Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está como un pan, así, rellenos de dátil, así, y vamos a empezar. Ahora vamos por los ingredientes. Aquí tengo un kilo de harina, medio kilo de dátil, tengo dos vasos y medio de leche, leche entera, una cuchara grande de levadura, para la masa un huevo y una pizquita de sal y un vaso de azúcar. Podéis ponerlo medio vaso o el vaso entero, como queráis. Vamos a necesitar luego para pintar el maroc, la yema de los dos huevos, una cuchara de suero de mantequilla, tres cucharas de aceite de girasol, una cuchara grande de hinojo grano y cuatro o cinco dientes de cardamomo, una cuchara grande de anís, una cuchara grande de habat el baraka o, bueno, Amaya dice que se llama el comino negro, pero, bueno, medio vaso de sésamo y así. Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a triturar el anís y el hinojo y el cardamomo. Es buen método para triturar grano cuando no tiene molinillo. Es rapidito, no lleva tiempo. La mitad, voy a así añadir la mitad a la harina y semillas negras también, sésamo, lo mismo. La otra mitad para el relleno. Ahora lo mezclamos un poquito. Voy a abrir así por el medio. Voy a poner levadura, un huevo, un poquito de sal, aceite de girasol, una cuchara grande de suero de manteca y el azúcar, la mitad o el vaso anterior. Un vaso de leche ahora y el otro vaso también. El medio vaso de leche voy a dejar el último porque a veces depende de la marca de harina. Hay otra, unas veces necesitan más y otras veces menos. Ahora voy a removerla bien. Ahora con la mano y voy a amasarla durante 15 minutitos así hasta que veo no se pegue en mi mano. Voy a dejarla durante media hora, mínimo media hora y taparla bien, preferible en una habitación que esté calentita. Mientras eso voy a preparar relleno. Estoy aquí con los dátil, voy a sacar el hueso y cortarla. He cortado el dátil, voy a coger una cuchara de suero de manteca. Con los dátil voy a calentarla un poquito al fuego. Ahora lo mezclamos con la masa de dátil para poder hacer fornitas. Un dátil así. Ahora voy a ponerle la mitad del hinojo grano, la mitad de anís y un poquito de sésamo también. Y las semillas. Y lo masamos bien. Hacemos las formas para que cuando sacamos la masa tendremos las formas preparaditas. Estoy haciendo este paso para que sean todos los rellenos del mismo tamaño. Así, más o menos así. Como veis ya está la masa crecida. Ahora voy a hacer las formas de la masa. Para esto lo que voy a necesitar también es sémola fina para que no se me pegue. En vez de usar harina, lo uso sémola. Ahora voy a cortarla en trozos en el mismo tamaño. Así. Ahora cogemos cada trozo y vamos a hacer una bola redonda. Y lo dejamos aquí. Esperamos cinco minutitos. Estiramos bien la masa. Con los dátil. Cortarlo, o sea, desde el principio. No llegar hasta la mitad. Enrollamos ahora todo. Y cerramos así. Ya está. Esta receta se suele comer, Maru se suele comer en desayuno, en la merienda, o en las fiestas de cumpleaños. Y sobre todo, en el ramadán. Lo comemos y lo hacemos. Bueno, después de diez minutitos, voy a pintarles con la yema de huevo y leche. Leche, lo que sobró, un poquito leche. La yema de dos huevos. Solamente la yema, la clara, no. Un chorrito de aceite. Voy a pintarlas todas. Con esto brinja. Voy a poner el sésamo y las semillas negras a Betelbarque. Voy a juntarlas las dos. Ponerlas encima así. Lo dejamos a 170, 180 grados, por arriba, por abajo. Bueno, pues ya hemos terminado por hoy nuestra receta de hoy, Maruk. Espero que os guste y nos vemos en la próxima. Agur. Adiós. Agur.